En Valdepeñas, donde queremos tener una reunión con los compañeros de la comarca para analizar el momento en el que estamos, cuáles son las perspectivas para esta campaña, tener una idea de cómo ha ido el año, el balance vitivinícola de este último año, contar un poco cuáles son las previsiones de cosecha y algunas otras cuestiones importantes en cuanto a normativa o decisiones que se puedan estar tomando, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que evidentemente van a afectar a Valdepeñas. Contaremos también, evidentemente, cómo va esa nueva andadura de la DEO Valdepeñas, que hace muy poco se constituía ya la nueva Junta Directiva y la Asamblea General, que están en una nueva fase y que, desde luego, deseamos que esta sea la definitiva y por el bien de la comarca, de los viticultores y, en definitiva, de toda la comarca de Valdepeñas, deseamos que funcione bien. Por empezar, por hacer un pequeño balance de lo que son las previsiones de cosecha, aunque estamos empezando agosto y es complicado dar un dato concreto. De hecho, hemos tenido varias reuniones, algunas con la Consejería de Agricultura, y nos hemos planteado dejarlo unos 15 días más para acertar o para intentar acercarnos más a una previsión fiable de lo que pueda ser la cosecha. Pero, a pesar de eso, podemos decir que en Castilla-La Mancha la cosecha puede andar entre los 25 o 26 millones de hectolitros. Hay que ver cómo evoluciona este mes de agosto. Desde luego, como este mes de agosto no traiga lluvia, posiblemente la cosecha se va a resentir, sobre todo en los secanos. Una cosecha que, a nivel nacional, se podría situar entre los 46 millones de hectolitros. Por lo tanto, es una cosecha buena dentro de la media de los últimos años. En cuanto a producción, una cosecha que, de momento, pues tiene una calidad excelente. En referencia a lo que es Valdepeñas, decir que con arreglo a la producción del año pasado, de los 101-102 millones de kilos, pues posiblemente podamos estar en torno a un 10% más. Pero hay que recordar que el año pasado fue especialmente malo. Fue un año donde hubo muchos problemas, una ola de calor tremenda en estos meses, que se llevó una parte importante de la cosecha. Evidentemente, va a influir todo. Va a influir cómo la vendimia que ya se ha hecho en el hemisferio sur. En el hemisferio sur podemos hablar ya de datos de en torno a un 15% menos de cosecha, es decir, unos 8 millones de hectolitros menos. También las previsiones que hacen algunos países de nuestro entorno, de los mayores productores, como puede ser Francia, habla de una cosecha a la baja con respecto al año pasado. Y en Portugal, pues están teniendo también problemas de mildew, con lo que posiblemente la producción a nivel europeo esté muy próxima a la que tuvimos el año pasado. En cuanto a nivel de existencias de nuestras bodegas, aunque ya deberíamos de tener esa información reflejada en los registros que se aprobaron hace tiempo, no es posible. El ministerio aún no ha sido capaz de poner en marcha el de COVID. Parece ser que los datos ya 31 de julio sí que van a ser posibles procesarlos. Estos datos hasta el día 20 de agosto tienen los operadores para trasladarlos al ministerio y posiblemente en septiembre ya tengamos todos los datos, estos datos que, como bien sabéis, pues se han modificado para que sean datos mensuales y tengamos una mayor transparencia en el sector. Por lo tanto, en septiembre, primero de septiembre, estaremos ya en disposición de tener unos datos más fiables y más veraces de lo que realmente ocurre. A nivel de existencias en Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta un poco la opinión de las cooperativas agrarias de esta región, parece ser que estamos en unos niveles, en cuanto a vino, posiblemente un millón de estolitros menos que el año pasado y posiblemente algo más de mosto. O sea, que prácticamente estaríamos a los niveles del año pasado y por la media de los últimos diez años. Con estas perspectivas, con un mercado que ha funcionado bastante bien en el último año, con récord incluso de producción, de exportación, perdón, a nivel nacional, con los 23,7 millones de euros en el último…, millones de estolitros en el último interanual, y con unas exportaciones que están funcionando a buen ritmo en Castilla-La Mancha. Es cierto que se han ralentizado un poco en los meses de mayo y junio, aunque no tenemos aún el dato, pero estamos por encima de los 12 millones de estolitros. Por lo tanto, es un dato de exportación muy bueno. que hace prever que esta campaña, que puede ser una campaña, como bien digo, normal a buena en producción y excelente en calidad, pues se debe defender bastante bien en el mercado. Hay algunas decisiones encima de la mesa que nos van a afectar, que las vamos a percibir ya en los próximos meses. Entonces, decisiones que se están tomando en órganos como puedan ser la interprofesión del vino a nivel de España, la interprofesión del vino a nivel de España, pues se acaba de publicar una extensión de norma que plantea, pues el recodar del orden de 5,7 millones de euros anuales durante tres campañas, para, sobre todo pensando en la promoción del consumo dentro de nuestro país. Es una de las asignaturas, creo, que peor está funcionando en los últimos años. Estamos viendo cómo el consumo interno, año tras año, está descendiendo. Estamos en un consumo interno del orden de 9,8 millones de estolitros a nivel nacional. Y, por lo tanto, desde la OIV, pues pensábamos que era necesario hacer esta campaña de promoción. De ese presupuesto va a haber una parte que también se va a destinar a mejorar los mecanismos de la cadena agroalimentaria. Se van a hacer estudios de costes de producción, estudios de índices que puedan servir en un futuro, pues para establecer en algunos o en esos contratos que también se está trabajando. El año pasado, desde la OIV, se sacó un modelo de contrato para la uva. Este año se está trabajando ya en un modelo de contrato para vino. Y lo que se pretende es pasarlos al ministerio, estos dos contratos, para que finalmente se puedan homologar por el magrama. Evidentemente, desde la OIV se está trabajando en otras cuestiones que también afectarán o pueden afectar a la región. Pero, bueno, pues esta creo que es la que más rápidamente vamos a percibir. Cambio significativo también el que se produce en la Fundación Castilla-La Mancha-Tierra de Viñedos. La Fundación, que ha estado durante los últimos cuatro años prácticamente paralizada, pues cambia su forma jurídica. Vamos a ver finalmente qué forma jurídica se le da. Pero lo importante es que ya hay un compromiso firmado por la Consejería de Agricultura y el conjunto del sector en convertir esa fundación Castilla-La Mancha-Tierra de Viñedos, pues empezar en una organización regional de planificación de campañas. Ese compromiso ya está adquirido. Empezar a trabajar con la tutela de la Administración y que posiblemente, en un plazo no muy largo, pues que se pueda convertir en una verdadera interprofesión del vino a nivel de Castilla-La Mancha. En principio, como bien digo, ya se va a convertir en un órgano de planificación donde se le ha dado participación, ya participan activamente, a otros sectores que para Castilla-La Mancha son importantes, como es el sector de los alcoholes, o como también tiene su importancia, pues el consejo que agrupa a todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha. O sea, también van a participar, que antes no estaban en esta organización vitivinícola de Castilla-La Mancha. Desde la misma también se han lanzado dos mensajes, yo creo que importantes, y que detrás de ese mensaje no solo está el mensaje, sino el compromiso de trasladar tanto a las bodegas como a las cooperativas el que se instalen sistemas de pago por calidad de la uva, el que se vaya un pago por calidad de la uva y también un pago con arreglo a las preferencias del consumidor. Incluso estas dos cuestiones pueden ser condicionantes de una futura reestructuración que podría abrirse del programa de apoyo del viñedo a nivel nacional, que está prevista a su prórroga hasta el 2020. Es posible que tengamos más dinero, es posible que pueda haber más reestructuración y esta podría ser una de las condiciones para que en Castilla-La Mancha vuelva a salir la reestructuración. Es que haya un pago diferenciado por calidad y por gusto del consumidor ya en esta campaña. Y es un mensaje que se ha trasladado tanto a los industriales como a las cooperativas. Una decisión que también nos puede afectar, aunque creo que va a tener poco efecto, es el reparto de las nuevas hectáreas, del nuevo sistema de autorizaciones, que este es el primer año de entrada en vigor, donde España decidió ir a un cupo del 0,43, junto con Alemania, que se quedó en el 0,3, pues hemos sido los únicos dos países de la Unión Europea que no hemos hecho uso del total de las hectáreas que nos permiten la reglamentación, y es el 1% anual. El 1% anual. Van a ser del orden de 23.000 hectáreas las que se autoricen este año a plantar en la Unión Europea, en España, concretamente, 4.173, si no estoy equivocado. 4.173. De esas 4.173, pues ya está asignado por parte del Ministerio a algunas denominaciones de origen que limitaron dentro de su ámbito geográfico el número de hectáreas y el resto irá a los solicitantes que pidieran las condiciones. Evidentemente, las condiciones eran muy pocas, no nos gustaban las condiciones que fijaba el reglamento, porque la prioridad era a los que no fueran viticultores. Evidentemente, esto no tiene sentido, pero bueno, de esas hectáreas, tan solo 121 son las que llegan a los viticultores de Castilla-La Mancha. El resto, hasta 1.718, va a llegar a todos los solicitantes que se van a atender sus solicitudes en un 53%, es decir, se les va a autorizar un 53% de lo que pidieron. Y esto es importante. Si no renuncian antes de que les llegue la solicitud o la aprobación, mejor dicho, están obligados a plantar la superficie que se les autorice. Si no la plantan, pueden tener penalizaciones. Y, bueno, esta es otra de las cuestiones que ya digo que en menor medida, pero también nos va a afectar de aquí a final de año, tendremos que trabajar en la interprofesión a nivel nacional para atender las propuestas que desde cada denominación de origen se haga. En cuanto a la limitación para ya la aprobación del nuevo porcentaje para el año que viene, en principio desde la OIV se atenderá las limitaciones que planteen cada una de las interprofesiones o denominaciones de origen y, posteriormente, se hará un planteamiento al ministerio para que desde España pues tomemos la decisión. Si quedamos en el 0.43, si lo llevamos a cero o el año que viene pues lo ampliamos al 1%. Y, bueno, luego ya por ir terminando y estar a vuestra disposición, decir que, bueno, pues que lo que afecta aquí a lo que es la de Ovaldepeñas, como bien sabéis, pues recientemente se ha constituido la nueva Junta Directiva, la nueva Asamblea, donde en principio pues hay una renovación total del patronato, donde la intención era que en una primera fase pues estuviéramos representando ahí a los agricultores o a los viticultores de la comarca, las organizaciones, para intentar empezar a andar, donde ha habido una renovación también de las personas por parte del sector industrial y donde aparece una figura, a nuestro entender, importante, que es la figura del presidente a la par de los dos sectores que tiene un cometido, yo creo que hay un papel importantísimo al cual pues le damos toda la confianza y que ahora lo que se trata es de empezar a andar, empezar a caminar y todos los compromisos que en esta fase de acuerdo pues se han llegado pues que se vayan cumpliendo, ¿no? Empezando por el primer compromiso que es que a 31 de julio pues figuren todas las declaraciones de existencia y que todo el vino que había hasta aquí pues que se califique y tenga la actitud que deba tener a pues el resto de compromisos como fue mandar ya ese pliego de condiciones que se aprobó el otro día en la Asamblea General pues enviarlo a la Unión Europea para que se tramite y se pueda aprobar y empezar a cumplir ese pliego de condiciones que cambia algunas cosas importantes que eran para nosotros como la figura de ese tinto tradicional que se limite el porcentaje de uvas blancas a un 15% como es la calificación de todas las campañas al final de campaña hay que calificar todas las uvas no pueden estar ahí eternamente pendientes de actitud como es ese descargadero diferenciado y como son otra serie de cuestiones entre ellas también el rendimiento que ahora lo que hay que velar es porque se vaya cumpliendo y desde luego nosotros lo que queremos es lanzar un mensaje de apoyo y de que finalmente pues un periodo que sea lo más corto posible pues que esto empiece a funcionar que se vayan cumpliendo las cosas y que en el menor tiempo posible pues que sean otra vez los compañeros de Valdepeñas los que estéis ahí como representantes de la organización que entre otras cosas son los que tenéis que estar problemas, problemas tenemos muchos pero evidentemente los problemas son menos si el precio de nuestra uva pues nos garantiza nuestro trabajo yo creo que eso es lo fundamental que tengamos un precio que garantice el trabajo del viticultor como hemos expuesto en el principio de la intervención creemos que con el nivel de producción que se espera a nivel europeo con el nivel de producción del hemisferio sur donde ya vemos que va a haber menos producción conforme ha ido funcionando el mercado este último año pues que aunque tenemos una campaña decente una campaña normal media pues se debe de defender bien y el precio evidentemente tiene que ser el que garantice los costes de producción como mínimo a nuestros viticultores en ese sentido quizás se nos ha olvidado porque es una de las cuestiones que no vamos a abandonar desde nuestra organización ya lo hicimos el año pasado es estar en esta fase pues muy pendientes de los contratos que se presenten por parte de las industrias a nuestros viticultores para exigir que se cumpla lo que es la ley de la cadena yo creo que el año pasado se avanzó muchísimo en el sentido de que hasta el año pasado eran muchísimos nuestros viticultores que entregaban la uva sin un contrato por lo menos el año pasado la mayoría de ellos ya hubo un contrato el que ese contrato garantice un precio cierto tuvimos nuestras dificultades hubo que seguir ese precio cierto a través de las tablillas cosa que bueno pues no nos gustó mucho y luego sobre todo pues que se pague en plazo yo creo que la mayoría de las industrias cumplieron pagaron al mes de la recepción de la uva y hubo alguien que no cumplió y evidentemente esa denuncia pues está interpuesta de la ICA la agencia de información y control agroalimentario y ahora lo que esperamos es que este año pues se siga avanzando en esa línea que sigamos cumpliendo que sigamos cumpliendo una ley que está ya ahí y que evidentemente pedimos hace tiempo porque pensábamos que iba a servir pues para tener mayor transparencia y mayor seguridad en el sector productor que sigamos y que sigamos que sigamos